hola como andan bueno vamos a hacer un sorteo porque si no saben me fui a japón unos días volví y ya hace un tiempito y les prometí por instagram que iba a ser un sorteo lo voy a hacer por instagram pero les quiero mostrar acá varias cosas de las que traje el sorteo principal va a ser esto que es esto se preguntarán saben que hay acá la típica bolsita de dragon ball si semillas del ermitaño acá ya no hay porque me las comí pero acá viene una bolsita con las semillas adentro está cerrada la caja con el sellito de calidad de un llamado de toy animation bueno esta es una caja con el diseño del torneo de la sala del torneo del poder acá están las semillas del ermitaño que no les voy a decir qué sabor tiene bueno son saladitas están buenas y además bueno vamos a estar regalando sorteando todos los muñequitos que vamos a mostrar ahora bueno todos todos no porque algunos algunos que otros me lo voy a quedar y algunos lo prometí como regalo vamos abriendo todos estos muñequitos a ver que salen y bueno me voy a ayudar de la cortapluma alguien vio macgyver a ver este un freezer se vienen en bolsitas y capaz ves un brazo una pierna así por separado porque no entraba en la pelotita pero se arman enseguida ahí va freezer no se queda parado entonces lo que vamos a hacer es agarrar este pedacito que también viene y esto se engancha en uno de los pies ahí queda parado bueno tengo tengo dos más de estos que calculo que freezer por el color de la pelotita así que uno me lo quedo y después de estos otros dos freezers voy a estar sorteando los salgo de acá vamos a seguir con este amarillo otro dragon ball ahí va al fin gogetta super saiyan blue en el cuerpo por un lado las piernitas ahí va a estos gajapones salen más o menos 300 yenes hay de más hay de menos pero el promedio es ese 200 300 yenes que son aproximadamente 160 pesos algo así pokemon este ya lo estoy viendo y es lindo cuadrado cuadrado que viene con unas tablitas no sé cómo se engancha este tipo un huevo kinder ah no esto esto es para engancharse en el cable del celular hay que poner el cable del celular adentro de estos plastiquitos y te queda así como enganchado bueno acá sale el cablecito de celu y te queda ahí muy enlost squarty me parece que me lo quedo eh mmm baby pegueta o papi pegueta este lo compré así suelto pero venía también dentro de gallapond este se lo compré para un amigo este no lo voy a sortear me lo pidió un amigo en particular a ver otro para sortear este a quien le gusta sailor moon son de los fanáticos del ruido del plástico bueno si eran fanáticos ahí le fue y acá hay más tengo dos de estas y una ya la abrí o sea tengo tres en realidad me salió tres veces la misma y me quería matar así que voy a sortear dos de estas salió dos de estas son de las tipo cabezoncitas ahí tienen la cabecita la cabecita con el cuerpito a ver después tiene un agujerito acá va el palito este y este va ahí queda paradita super linda sailor júpiter voy a estar sorteando dos de estas así que estén atentos vayan a mi instagram que ahí voy a estar haciendo los sorteos acá está la otra que hay acá otro de dragon ball compré bastante de dragon ball porque es mi favorito y porque había bastantes también les cuento que hay muchos de gandam que yo nunca vi el anime sobre robots gigantes van variando según la época van cambiando cuando yo fui el otro día había varios de dragon ball calculo que siempre hay de dragon ball porque es bastante popular one piece había pero no tenían muñequitos muy lindos acá tengo uno de one piece que ahora vamos a abrir me pareció que los de dragon ball están como bien logrados por el precio que salían como les dije 300 yenes me parece que están buenos aca hay un vegeta de la saga de los saiyajins la primera era un bolseta con el rastreador acá están las piernas este lo voy a sortear así que si son fans de vegeta estén atentos quedó mi gato en el medio salí salí les gusta mi gato hola vamos ahora sí con uno de one piece que como les dije no compré mucho porque en el momento que yo estuve allá no por el valor que tenían son más chiquitos que los de dragon ball que estuve abriendo recién y son llaveritos o sea tienen el colgantito la cadenita acá hay un sanji bermuditas de llaberito está bueno eh y seguimos bueno este lo compré así afuera de la bolita también un eva chiquito para armar eva01 y acá podemos armar el eva este chiquitito si quieren a ver y y y y y y y y y bueno acá está después de 80 años pude terminar y armar este evita que está bueno en realidad trae para ponerle cuatro brazos ahí tiene otro agujerito donde van los bracitos estos más grises sin la armadura que es bueno cuando empieza a empoderarse y y frasher brazos y esas cosas no se los pongo porque voy a tardar 80 años más pero está ahí después se le puede poner androide número 17 con la ropita del torneo no re lindo pero este me parece que se queda acá eh otro llaverito dragon ball también este me salió en la maquinita un llaverito de la esfera de cinco estrellas está bueno está buenísimo quedan ya poquitos quedan cuatro para abrir este un janemba de la película de la fusión de la fusión tiene como una pintura extraña como con mucha sombra está lindo Pokémon no? si creo que si bueno para los fanáticos de Eevee un lindo Eevee vamos a ver cuál es su evolución de Eevee favorita tienen alguna o les dan todo lo mismo eh lo vamos a sortear trae una basecita creo que va así bueno así no va me quedan dos dos de Dragon Ball creo que es un Goku a ver vamos a ver qué es un Goku Super Saiyajin creando contra Freezer digo por la ropa vamos a armarlo a ver cómo es está muy lindo eh muy bueno está buenísimo eh lo vamos a estar sorteando así que atentos y me queda el último verde fluorescente calculo que por el color ya deben saber que hay acá algunos Broly de la película la versión de la última película ahora es y la otra pierna me gusta está bueno eh bueno si les gustaron algunos de estos muñequitos y los quieren ya saben lo que hacer y no se olviden de las semillas del ermitaño que voy a estar sorteando están repiolas quien no querría comer semillas del ermitaño de esta bolsita quien lo quiere así que bueno en Instagram en estos días voy a estar haciendo el sorteo si les gusta el contenido que hago les regraecería que dejen un like y que se suscriban así bueno pueden ver todo el tiempo lo que voy subiendo y si apretan la campanita les va a salir una notificación y no se van a perder cuando subo algún nuevo video los quiero mucho les mando un abrazo chau